a reacciones honestas que vas a encontrar aquí bueno aquí es donde hablo genuinamente sobre el tópico que discutí pero también estaría agregando contenido inédito que será algunas tomas que corte porque este vídeo duró hora y media pero no quería que fuera tan largo entonces corte 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 y algunas de las cosas las de aquí así que hay cosas adicionales voy a hablar sobre lo que realmente ocurrió en el vídeo como lo encontré mis verdaderos pensamientos mis pensamientos genuinos no de escritos el trasfondo del vídeo de la producción de un poco de esos detalles y un poco más sobre más a profundidad si quieres seguir aprendiendo sobre el tema un poco más detalle de estas cosas que seguro te harán aprender un poquito más o bueno descubrirás un poco las cosas que que a lo mejor no se ven a primera vista así que empezando con vamos a ver incluso anoté todo para que no se me escapara nada primero a primero como encontré primero como encontré este vídeo creo que fue publicidad de y panema y panema hizo una publicidad ellos me bloquearon pero fue por otro vídeo no por este así que no lo mencioné mucho pero ellos hicieron una publicidad y yo lo vi me fui a su canal la publicidad era también débil pues no no vamos a engañarnos pero ese me llevó a su canal de youtube y en su canal de youtube vi este vídeo que es que aproximadamente de tres años atrás cuatro años atrás no recuerdo dos mil dieciocho dos mil diecisiete ya lleva ya lleva su tiempo ya lleva su tiempo así que este vídeo vamos a hablar vamos a hablar también sobre las personas que están involucradas en ese vídeo que es como se llama creo que moncho martínez y catherine cole moncho martínez creo que a lo mejor lo estoy diciendo mal es un actor que hermano lleva su vida actuando él estuvo en loco vídeo loco si no sabes lo que es loco vídeo loco es un era un moncho martínez y exacto que instagram está como moncho locura y él el loco vídeo loco era era comediante hay un alto comediante ellos eran salidos ellos no les daba pena nada increíble entonces bueno se basaron es uno de sus personajes era el pintor malandro y bueno lo lo le saca provecho y lo llaman y le ponen ese y está catherine cole catherine cole supongo que es una cantante y no sabría decir a lo mejor está cómo decirlo involucrada o no es dueña del negocio claramente pero tiene a lo mejor cierto patrocinio con ellos o si algún intercambio con ellos entonces un trabajo yo creo que ya trabajó en ese negocio y también está metida en la actuación no sabría decir pero lo cierto es que ella canta ella canta eso sí es verdad entonces ahora en cuanto al vídeo ahora de hablar del vídeo ya hablamos de los actores de todo vamos a hablar del vídeo primeramente vamos a mostrar la primera escena la la bueno la primera yo diría la es la única escena inédita que creo que que te puede llamar la atención vamos por cierto no es matemática sencilla estoy usando una aplicación en el teléfono que hace el cálculo por mí te dejo la aplicación en la descripción ahora sabes que te voy a sumergir de lleno en esto hay otro dato que debes saber hay tres formas de hacer que un vídeo se vea más brillante o menos brillante o como le decimos subir o bajar la exposición a un vídeo cambiando el iso la velocidad de obturación y la apertura este no es un lugar luminoso así que seguro suyo el iso a lo máximo que permite la cámara sin generar ruido la velocidad de obturación estuvo un mínimo 1 sobre 60 y lo que estoy seguro es que abrir esa apertura a 2.0 que es lo mínimo ahora que estos números no te espanten el punto es entonces para meterlos en contexto estoy mencionando que bueno si una de las cosas que yo pudiera justificar bajar el iso la apertura es que necesites más iluminación y cuando tú abres la apertura que en lo que digo en el vídeo cuando con numeritos más bajo 2.0 2.2 2.8 obtienes más luz pues al final del día el sensor es esto este es el sensor un círculo bueno como lo hago es un círculo y a medida que cierre que vaya cerrando la apertura menos luz entra menos luz entra hasta llegar a esto f 22 f 11 como sea entonces cuando tú abres entras más luz es lo que ocurre aquí pues y bueno f 2.0 entra hace que se vea más luminoso lugar pero el lugar yo lo veo bastante luminoso por eso digo que bueno yo pienso que no era que lo podía cerrar yo creo que lo podía cerrar a un 2.8 y alejarte incluso 2.8 y quedarte ahí yo creo que hubiera quedado así que de eso se trata esa escena qué más le tengo que hablar a ver que no se me escape nada pero me gusta hacer estos vídeos porque no no tengo guión y es literalmente lo que me llega a la mente lo que me llegó a la mente ajá el rango de enfoque esto es algo que incluso yo hasta hace poco me equivoqué peleé boloña eso es algo eso es algo fácil de equivocar no 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 me equivoqué yo directamente pero yo manejé dos tres camarógrafos y ellos tenían unos lentes que 70 200 y no les di mucha apertura la distancia no era tan no era tan cercana no pero de todos modos tenía que darle les daba no les daba mucho rango para enfocar entonces se fueron fácilmente de enfoque de foco pudieras decir pudiera yo justificarme y decir bueno culpa del camarógrafo tiene que traer mejor ojo pero yo sé que si yo le doy mayor rango de enfoque imposible desenfocarse desde ese momento siempre siempre me aseguro de darles aunque sea 50 centímetros de enfoque mínimo 50 centímetros de enfoque a menos que bueno depende de la acción también vi una acción que por ejemplo están sentados y veo que ellos que veo que las personas son dinámicas así que les doy un metro un metro de enfoque es hermano esto pues esto es un metro de enfoque y es un rango para una entrevista hasta demasiado pues pero es un rango de enfoque garantizado y al final es lo que más importa yo prefiero yo puse en esa apertura de hecho estoy hablando de estoy hablando de israel las conversaciones que no se publican con israel y corina smith a todos a los a las tres cámaras a las dos cámaras a la de israel y la de corina smith le puse le puse un rango de enfoque de un metro para asegurarme eso que se enfoque ya sea y se equivoca ya es culpa de calma del camarógrafo yo como director de fotografía hice lo mío hice mi parte si ellos de hecho creo que los primeros segundos incluso está desenfocado pero creo que no sé no se puso esas tomas y el plano general le puse como tres o cuatro metros de rango de rango de enfoque porque claro ellos están separados y tienen que verse los dos enfocados así que allí va un pequeño dato que no sabía esas conversaciones que no se publican con israel gómez que estoy haciendo la fotografía y ahora otro de los motivos y esto me me recuerda mucho me lo agarro con cariño porque creo que todos pasamos por este mismo error si no todos la mayoría esto ocurre cuando este problema de desenfoque de que se desenfoca la toma todo es porque normalmente la primera vez que uno tiene un lente luminoso así le decimos estos lentes luminosos cuando tú obtienes un lente luminoso uno le da la fiebre de desenfocar el fondo es decir uno empieza con un lente y un kit una cámara y un lente de kit muchos empezamos así la mayoría de hecho la mayoría yo empecé así por eso más me identifico porque yo sé lo que es lo que pasó allí y yo cometí el mismo error yo lo cometí esa es la experiencia es la experiencia la experiencia no es que yo lo hice perfecto y desde el inicio no peleé la experiencia es que yo pasé por eso y lo corregí y personas que tienen 20 años de experiencia en esto han pasado por cualquier tipo de dificultad y por eso hay que escuchar la voz escuchar la voz de la experiencia entonces bueno yo compré mi primer lente luminoso que lo recuerdo como si fuera ayer un lente 35 milímetros yo no que es fue increíble fue increíble como que wow se ve el el fondo se ve desenfocado se ve súper profesional y claro pues empecé a ponerle todo 2.0 y fue fue increíble fue increíble lo que no me daba cuenta es que pasaba lo mismo de repente entraban en foco y de ti salía de foco entraba en foco salía de foco y yo lo yo lo cometí peor porque yo lo hacía mientras tenía la estérica entonces tenía la estérica enfocada y desenfocada y yo wow 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 entonces este fue incluso un mayor ahora si me preguntarán genuinamente qué recomendación yo haría hacia bueno no no di recomendación bueno si lo di pero no 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 se re no lo mencioné bien así que voy a mencionar mi recomendación es puede que se vea el fondo súper bonito súper desenfocado cuando uno ve el fondo desenfocado y la persona medio enfocada uno dice wow se ve profesional no lo es no lo es de qué sirve es decir tú lo agarras tú lo agarras y se ve enfocado pero cuando se mueve pierdes el enfoque no se ve profesional todo lo contrario vale más la pena tener poco en tener poco desenfoque de fondo pero el sujeto 100% enfocado que tener el sujeto entre enfoque y enfoco y un fondo súper desenfocado francamente no lo vale la pena siempre asegúrate de yo te mostré la aplicación increíble aplicación de hecho te va a ayudar en medir cuánta cancha le das a tu actor para que o tu modelo o cuánta cancha tienes allí para que esté siempre enfocado si él está por ejemplo sentado aquí y quieres que esté enfocado las dos personas de acá bueno te si por ejemplo tienes dos actores me equivoqué tienes unos dos sentados en el sofá y quieres que los dos estén enfocados pero estás en un plano por ahí estás en un plano primer plano con él eso te va a servir mucho no es para hacerlo al ojo por ciento si no lo haces ya la matemática entonces eso te sirve demasiado te sirve para para saber si quieres tenerlo enfocado cuando hay caminos de un punto a otro bastante bastante útil así que te recomendaría pruebas aplicación si no la pruebas asegúrate yo siempre trabajo mínimo 2.8 mínimo 2.8 para mí 2.8 ya es mi zona de más o menos zona segura pero ya de ahí siempre me voy para arriba me voy 2.2 3.2 3.5 y incluso en la en conversaciones que no se publican yo creo que le puse 7.0 a la cámara de corina le puse 7.0 algo así y al cámara de israel le puse también le puse números altos en este o en este medio se ven números altos es como le digo números altos claro la cámara de corina creo que era un 70 200 así y yo le dije mantelo a 100 milímetros no lo subas a 200 milímetros porque mientras más mientras más alto le pongas ese número para la gente si me le pones más alto el número en los milímetros más más pequeño es el rango de enfoque pues luego haré otro vídeo donde el trato de no hacerlo muy técnico porque bueno estoy tratando de dirigirme a la audiencia general así que bueno estoy hablando de esta manera pero bueno entonces eso sería mi recomendación abre esa apertura a ver que te va a servir eso mucho y gracias por ver este vídeo gracias por ver las anteriores deja tu comentario yo leo comentarios y yo lo respondo también puedes seguirme en instagram puedes seguirme en twitter que aún no sé usarla pero la tengo y la uso la publico ahí pero yo me muevo más por instagram y youtube y muchas gracias por por ver este vídeo si eres uno de los dueños de los gerentes de ipanema bueno tómalo todo con calma tomado todo tranquilo esto es para reírse esto es para echar broma y si no lo tomas con calma no te ríes pues bueno que te puedo decir pues ya 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 tú pero muchas gracias por volver este vídeo y estamos así pendientes para la próxima